Ese mi pulpos Ese mi pulpos ¡Aaah! ¡Bala Peter Parker! Pues te vas a chingar tu madre si no soy, ¿no, güey? ¡Órale! No me reconoces, no soy, güey Se acabó el pedo, no me estés aventando carros ¡Es que no eres, güey! ¡Pues no soy, pendejo! ¡No soy! Tienes razón, no soy, güey ¿Pues por qué no eres, güey? Pues porque no, no sé, güey No soy, y ya Se te puso, pendejo, pues no soy No, güey, es que Dime la neta, güey Sí, no soy, güey, ya No tengo saldo ahorita, güey Yo te marco ¡Pinche mundo!